No lo escuché Ya estoy cansada, ya les juro chicas Isma Bravo nos manda el siguiente video, muchas gracias Nos comenta que en su trabajo había un trailer que tenía más de un año sin moverse del estacionamiento Una noche de tormenta se comienza la puerta a abrirse y a cerrar sola sin haber nadie dentro Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mónica Huerta nos envió el siguiente caso, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 El baño Lo más falta aquí Bueno, esto lo voy a dejar blanco Ahorita jefe, ya ves que me acabas de marcar Pues ya Cerré las puertas Y ya Me escuché Que se movió la pinche silla Y ya ves que me habías enseñado El pinche video ese Pues me dio cosa Y ahorita a ver Lo mejor ya voy a cerrar todas las puertas Aquí es donde había salido Esta chingadera Mejor las armamos Como ando jugando a Xbox allí Pues mejor así Y ya Todo bien, todo bien Y escuché que se movió la silla Se ve casi igual como la había dejado Pero se había movido Y ahorita a ver Pero a ver ¿Qué pasa? Porque también había escuchado Hace rato que se había movido Irala Irala Se está moviendo la pinche silla No, hombre No, yo mejor ya me voy Sí voy a dejar prendidas las cosas Mejor me voy Aprende el foco Chingadera No, ya me voy Ya Al rato nos vemos Escuché que se movió la silla Se ve casi igual como la había dejado Pero se había movido Pero se había movido Pero a ver Pero a ver ¿Qué pasa? También había escuchado Hace rato que se había movido Irala Irala Se está moviendo la pinche silla No, hombre No, hombre Mejor ya me voy Sí voy a dejar prendidas las cosas ¿Qué pasa? No, hombre Aprende el foco ¡Gracias! Una chica es torturada por un aterrador ente que está en su casa. Lo que vive es sumamente escalofriante. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sos? ¡Ay, a la concha del olor! No me dejan en paz. ¡Ay, a no, 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 no! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias!